Se pasa la vida hablando del ritmo nuevo mi hermano y el bata, la chachacha y el mambo nacieron de son cubano Tenemos que conservar nuestro ritmo original No se dejan engañar porque para bailar hoy como misón Misón, misón, misón Para bailar 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 misón Para bailar misón, misón Para bailar 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 misón Misón, 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 misón Misón, misón, misón y son, y son, y son y son, y son, y son y son, y son, y son Gracias. Gracias.